Chams, esto es de la Chotillo, ¡que rico! ¿Qué fue? Chams, volvimos, volvimos otra vez a nuestro natal Quito, y el clima de Quito está medio raro, un día llueve, otro día hace sol, a veces el mismo día llueve y hace sol, pero no importa, porque ya saben que como nosotros somos unos chams, aprovechamos cada momento como para hacer un buen vlog. Vídeos de supermercados, ya hay un montón, hay que hacer un chance la diferencia, y pues tenemos que hacer un video completamente diferente, bueno, no tan diferente, pero ahí le metemos a Son Batería y Reggaetón. Ah, y para las personas que se preguntan dónde está Raymito, pues Raymito se quedó en casa, vio que estaba lloviendo y se quedó, el man solamente es un aprovechado, se va de viaje. Aquí en Ecuador se puede decir que hay tres tipos de mercados, el mercado que les vamos a mostrar ya mismo, las comúnmente llamadas ferias, las ferias también son muy similares, se pueden encontrar muchas cosas, y las grandes cadenas que son supermercados, que son los que ustedes han visto por internet, y antes de que me digan algo, pues aquí en el Ecuador hay muchos, muchos mercados, y la variedad también va a depender de la provincia, pero generalmente se encuentra lo mismo, van a variar ciertos productos, depende de la provincia, nosotros vamos a elegir entre tantos, uno promedio, que la gente pueda ir, turistear, conocer, comprar, y ser un champ. Generalmente en esta clase de mercados populares, ustedes pueden encontrar de todo, hay frutas, hay verduras, hay patio de comida, hay comida típica, hay carnes, embutidos, pescados, en fin, productos extranjeros, todo, todo. Ustedes nombren que el mercado popular, ecuatoriano, lo tiene. Este no tiene ropa. Bueno, este creo que no tiene ropa, pero en otro si hay. Vean esa maravilla, el paraíso completo. Vean, hasta el mercado aquí es trilingüe. Frutas, fruts y rurrucuna. Por ejemplo, en este paraíso de frutas ustedes pueden encontrar aguacate, granada, pitahaya, kiwi, un tipo de naranja, otro tipo de naranja, una toronja, papaya, tomate de árbol. Tenemos granadilla, tenemos limón, limón grande, también hay limón suki, manzana roja, manzana verde, manzana más roja. La verdad no tengo idea cómo se llaman los tres tipos de manzana, pero en fin. Podemos encontrar mandarina, carlitos y algo muy pero muy interesante, achotillo. No se encuentra en todos lados. Y esto solamente también se da en épocas, no es que se encuentra muy frecuentemente achotillo. Sí, a la vista se parece una fresa peluda, pero es súper rico. Chams, esto es del achotillo. Es súper rico. Sigamos. Podemos encontrar tunas, mandarina quín, mandarina de cubo. Podemos encontrar zapote, uvillas, guayaba, otro tipo de manzana, duraznos, directamente desde Ambato, guaytambos, peras, uvas y uvas verdes, y otro tipo de uvas. Podemos encontrar sandías, piñas, guanábana, melón. Y por allá podemos encontrar coco. Mangostino. Esto me dijeron que obviamente se da en Asia, pero aquí como tenemos una variedad increíble de clima, se dio aquí en el oriente. Esto me dijeron que se da cada dos años. Me siento privilegiado al probar esto. Es primera vez la verdad. Huele bien. Huele bien. Uy no. Qué rico. No, no, no. Me encantó. Cosas interesantes que puedes encontrar en el mercado. sabe como a o sea, tiene una ligera sensación como el tamarindo pero mucho más dulce recomendadísimo durazno, claudias chilenas, obviamente nuestra clásica fresa arándanos, moras chirimoya, babaco oritos, anano, plátano kaki, bueno esta la verdad tampoco la conocía pero el nombre está chistoso, por aquí dice que es fruta de los dioses según nos dijeron, nos comen los asiáticos y dicen que tiene el sabor de 7 frutas, no sé vamos a probar uy, está dulce está buenaza no me sabe tanto a 7 frutas pero igual, es una experiencia totalmente distinta, súper interesante les diría que es como el zapote, pero pero con más jugote pero está está rico, definitivamente tenemos que ir a Asia algún día otras cosas también ustedes que pueden encontrar también que hay mucha, 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 mucha variedad pollo, pescado, carne mariscos, etcétera pero aquí podemos encontrar pollo de la gallina así de campo también el chorizo ambateño hay de todo aquí en Quito cígado de pollo salchichas mani mani molido queso manaba queso de la sierra chifle cuero de ambato un cueraso hay salprieta wow esto esto muchachos tienen que probar ustedes de ley de ley la manteca de cerdo la mapa guira colate ambateño y ojo no es dulce es amargo masa para hacer empanada de morocho huevos de campo o sea esto lo característico es que tiene que estar de ley el gallo es decir marido y mujer de ley debe estar estos huevos de acá son ya como de incubadora ya cuentan como balanceado o sea estas gallinas no necesitan el gallo o sea podemos decir que son gallinas independientes gallinas solteras gallinas del siglo 21 yo creo que hasta ahora estamos bien estamos conociendo muchas cosas en muchos lugares y por si acaso nosotros aquí pues en cualquier mercado tenemos mucha variedad porque geográficamente el ecuador está ubicado en una parte donde podemos gozar de tres climas diferentes entonces por esa variedad de clima gozamos de esos derechos es decir deberíamos ser una potencia pero con un chat vamos a demostrar que aquí el ecuador es una potencia carajo ahora si continuemos entonces por esa variedad de clima podemos gozar de muchos muchos productos y uno de esos productos es la papa nosotros podemos encontrar cualquier cantidad variedad tamaño de papas vamos a ver esta es la leona esta es la creolla o en quinto también la conocemos como chaucha esta es la super chola ya me imagino porque le dicen super es la mega papa es la palma de mi mano la papa o sea todas tienen un sabor único un sabor especial esta es la papa puña que generalmente se produce en reobán papa única en tal caso aquí en el ecuador ven tenemos mucha variedad de papa podemos exportar papa como 500 variedades hay aquí en el ecuador aquí en quito se encuentra generalmente esta variedad ahora si vamos a seguir recorriendo el mercado ahora si obviamente también para hay gustos diversos también personas naturistas que les gusta uy que le gusta lo natural que le gusta sentirse vivo naturalmente variedad de plantas hierbas que le puedan ayudar a que se sienta como todo un champ tenemos manzanilla uy hierba buena para para el mojito caballo chupa matico tenemos hierba luisa cedrón llantén ruda sábila romero ataco arrayán huele rico ineldo tenemos salvia caléndula esta es la ayahuasca chuchuazo estevia para las personas que no les gusta el azúcar y para las personas más diabéticas también menta esto de acá es la guayusa cúrcuma podemos encontrar también machua hoja de coca aquí obviamente como eso no está procesado no es ilegal pero esto hace un té guapo 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 otro lado que vamos a ir es a los puestos de verduras hay muchas 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 verduras por ejemplo podemos contar con tomate riñón choclo yuca arvejas habas fréjol choclo desgranado meyoco habas peladas rábano podemos encontrar brócoli zanahoria remolacha esto una ensalada lechuga normal coliflor coliflor morada sidra o chayote cebolla paiten cebolla blanca espinaca camote ajo pepinillo zucchini esto asado increíble ají pimiento verde rojo amarillo alcachofa papa nabo cebolla larga zapallo vainitas en fin como pueden ver hay mucha variedad estamos entrando en la parte ya de mariscos pescados y desde aquí ya el olor el olor es un poco fuerte un poco fuerte pero obviamente no es desagradable pero es un poco más natural es como que ahí están los pescados los mariscos y ya vamos a ver que tiene aquí el cangrejo se come muchísimo pero la verdad me causa un poco siempre de impresión porque los tienen amarrados así y obviamente siguen vivos pero eso está bueno ya como siempre es dependiendo del gusto de cada quien tenemos langostino cangrejo camarón pulpo pescado pargo róbalo bagre carita calamar grande un calamarcito pequeño y eso es concha un ceviche de esto es alba cora atún rosado atún blanco dorado uy esto es un pescadazo picudo y corvina obviamente faltan muchas más cosas pero yo creo que con esto está bien con esto podemos irnos porque también hay mucha gente otra cosa muy particular es el patio de comida no sé si se me escucha está haciendo mucho ruido pero me gustaría que ustedes vean quiero que se les haga agüita la boca ustedes pueden encontrar también de todo vamos el clásico mote chévere de todo esto es como que las personas están dando un poquito como para probar pruebas te atrapan y de una la parte que ustedes ven acá es full hornado todo hornado en el caso que no tenga sed pues también hay puestos de jugo doña miriancita mucha variedad color y sabor lo ven es súper interesante muchas gracias aquí igual no solamente hay un mago hay seco de gallina hay banderas hay caldo de pata hay seco de chivo hay muchas cosas más variedad de jugos tenemos el buen jaguar locro ah y la tradicional fanesca ya están vendiendo fanesca que rico muchachos aquí ustedes pueden pasar todo el día pero obviamente queremos dejarles con un poco de ganas no queremos mostrarles todo para que vengan visiten prueben conozcan disfruten uno la verdad que sale sale de ahí medio alterado medio hiperactivo porque es como compra vende que quieres lleva rápido toma me gustó hacer este mini tour yo creo que faltaron muchas muchísimas cosas por esa razón si quieres que haya un segundo video acerca de como es un mercado aquí popular o si quieres que hagamos en supermercado o si quieres que mostremos alguna otra cosa pues escriben en los comentarios que más faltó en los comentarios y yo yo creo que así podemos concluir el video así que bueno mis champs espero que les haya encantado que les haya gustado este video si fue así obviamente regálame ese like te olvides de seguirme en instagram estoy como Damián Bernal ahí publicamos porque así soy generalmente en instagram siempre porque ahí le metemos una buena tecnocumbia a las historias entonces imagínense ustedes un champ con tecnocumbia y ya sin nada más que decir recuerden que nosotros no tengo nadie que diga nacimos para cambiar el mundo pero bueno yo lo digo nacimos para cambiar el mundo bye no tengo Gracias por ver el video